Eso chinga hombre Para la raza de San Miguel si se pegue Para que le agarren la cartocita de cerveza compadre Se llama el muchacho alegre A mi raza En la sierra de Oaxaca Una variante costeño Yo soy el muchacho alegre Que me amanece Tomando Con mi botella de vino Y mi barata Ascundando Si quieres saber ¿Quién son? Pregúntenselo a comido Yo soy el muchacho alegre Desde el favorecido Ahí va mi raza De San Sebastián Río Bongo Tierra 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 Eres como la sandía, en el lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Délele a Dios que me muera No tengo padre, mi madre, ni quien se duela rápido Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido, al día tengo un campo verde Allí se acaban cantando Cortos del muchacho alegre Y esto que el otro, saludcita pariente Órale pues con cariño mi raza bonita de San Sebastián Río Hondo Que bonito, que bonito baila mi gente